Contigo de la mano El paraíso está dentro de ti Mi vuelo se limita a remontar tu cielo La gloria me la veo en cada uno de tus besos Tus sueños se cobijan al calor del alma La misma que me crece al saber que me amas Los aires de bonanza peinan tus cabellos El sol de la mañana me contó tus sueños Me ha dicho que me amas más allá del cuerpo Mi corazón es un gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida Y saberme tuya al sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio Caminar contigo Respirar tu aire Sentirme vivo La vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Tus sueños se cobijan al calor del alma La misma que me crece al saber que me amas Los aires de bonanza peinan tus cabellos El sol de la mañana me contó tus sueños Me ha dicho que me amas más allá del cuerpo Mi corazón es un gigante Dios me tocó a través de ti Me faltan vidas para amarte Es un privilegio que nos da la vida El saberme tuya al sentirte mía No existe la palabra soledad Si en ti se manifiesta la verdad Es un privilegio Es un privilegio caminar contigo Respirar tu aire Y sentirme vivo Mi vida es un mundo de emociones Y tú la más feliz de mis razones Contigo de la mano Es un privilegio Y tú la más feliz de mis razones Y tú la más feliz de mis razones Y tú la más feliz de mis razones